Voy a mostrar cómo es que un niño de estos vota libremente por su candidato a la personería. Mire cómo lo hace. Vea, ella escogió su candidato y listo. Así es que se vota. Ella escoge su candidato fácil. Muy bien, así es que votan libremente los niños en el Santa Teresa Pasajeal. Estos son los niños de Transición Escolar.